Muy bien, y vamos a dar comienzo al espacio del desayuno del día de hoy. En este caso, dándole los muy buenos días a Dardo Alonso, integrante de la Federación Agraria Argentina. Forma parte de Cretal, institución Cretal justamente, que ha realizado importantes gestiones en el último tiempo. Dardo, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Bien, bien. Gracias por la posibilidad de difundir, aunque sea un poco, lo que hace la cooperativa. Dardo, y en este caso, con una buena noticia que nos enterábamos hace unos días, que tienen que ver con gestiones, para dotar de más fibra óptica al sector rural de Tandil. Sí, es un poco el tema que venimos trabajando desde hace muchos años. En el mes de junio ya cumplimos tres años de la iniciación del servicio, cuya, de alguna manera, inicio fue en Gardea y después se fue... Fueron incorporando Azucena, De La Canal, Fulton, Iraola, Desvío Aguirre y próximamente en La Pastora. Y bueno, el tema es que queremos seguir dotando de fibra en todo el resto del partido. Tenemos planes para la zona de la 2.26, hasta prácticamente llegar al límite de los otros partidos. Y bueno, y la parte que tenemos grandes problemas, es que tenemos dificultades topográficas, como son los cerros, los montes. Entonces, esto sería un poco seguir para la zona de las Numancias y otras zonas. Es decir, creemos que, bueno, nuestra cooperativa el martes cumplió 57 años. En su momento, la razón de ser era que, bueno, en aquel momento tenías que afilar una reja, tenías que arreglar un fierro, tenías que ir a Tandil. Y bueno, hoy la prioridad es el servicio de calidad de fibra óptica y sobre todo con un servicio esencial. Y bueno, estábamos en ese camino y salió esta posibilidad de que nos recibieran en el ENACOM el día lunes. Viajamos con el presidente, con el gerente, y bueno, con Rogelio, que nos consiguió esta entrevista. Estuvimos con el vicepresidente del ENACOM. Así que tuvimos más de una hora y media o dos charlando a ver qué es lo que se puede hacer. Y bueno, estuvimos muy entusiasmados por las expectativas que tenemos. Que en esto creo que redunda fundamentalmente en seguir dotando de un servicio excelente a los productores. Más en un tema como la pandemia, que nos ha afectado tanto últimamente. Y aparte que hoy ya en el campo es un insumo casi imprescindible para hacer una carta de porte, para pedir un camión, para hacer múltiples actividades. O por ejemplo, controlar con un teléfono celular los riegos o las aguadas, como ya hay un programa que se está ejecutando en la zona de la canal. Un tipo con el celular está controlando si tienen agua o las aguadas, las bebidas de su hacienda. Así que bueno. Eso, perdón, lo están haciendo ya con internet, digamos, que le proveen ustedes. Sí, sí, con otra gente que ya hizo el programa y hace un año que se está proveando. Del encuentro en ENACOM, ¿qué es lo que surgió concretamente? Porque, bueno, si no me equivoco, hay posibilidades de lo que sería un aporte no reembolsable que posibilitaría avanzar bastante, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Básicamente nosotros nos habíamos presentado dos o tres oportunidades. Pero como nos dijo el vicepresidente, el ENACOM, hay muchos estudios jurídicos en Buenos Aires que ponen piedras en la rueda para que realmente aquellos que necesiten ese crédito no lo logren y siguen algunas empresas fantasmas. Concretamente lo que nos decía de que cuando asumió en estas funciones, habló con los grandes proveedores mayoristas de internet y bueno, en algunas, en las localidades donde no hay muchos habitantes, a ellos les interesa donde hay en las sedes urbanas, donde tienen un usuario y al lado del otro. Así que las comunidades del interior no les interesa para nada. Así que, bueno, en base a eso se reflota la idea de empezar a dar internet en todas las provincias y en todo el país. Claro, y esto, digo, a través de las cooperativas, como puede ser Cretal, es una buena herramienta. Y más digo que Cretal, que tiene ya una extensión, no se ve qué cantidad de kilómetros. Tenemos 2.000 kilómetros de línea de electricidad. ¿Cuánto? 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros de línea de electricidad. Y tenemos la apostación hecha, así que se aprovecha la apostación y... Perdón, la apostación es donde los palos por donde van las líneas. Correcto. Sí, sí. Entonces, para todas las empresas grandes no les interesa para nada, pues no es rentable esto, esto es rentable porque es un servicio y porque, bueno, la cooperativa tiene ya una infraestructura que, bueno, hay que aprovecharla. Pero, bueno, estamos contentos. De todas maneras, hay que hacer los proyectos, acá hay que trabajar. Hay toda una inspección de cómo se está con los aportes, con toda la parte de tarifa, cargas sociales. Después, todos los proyectos que hay que presentarlos, con una factibilidad económica, técnica. Es decir, este fue el primer paso. Tuvimos una hora y media con el vicepresidente. Después nos recibió el encargado, digamos, de la parte administrativa, donde va a ver cuáles son los requisitos que se tienen. Este es un inicio. Pero, bueno, las expectativas son muy interesantes. Y yo creo que es un primer paso y creo que tenemos mucha expectativa de que esto va a servir en seguir redundando mejor servicio a todo el partido de Tandil, con fibra, y no con las antenas que, bueno, tienen sus limitaciones. Correcto. Y en lo que tiene que ver justamente con los usuarios, básicamente, ¿cómo responden a las expectativas? ¿Cómo ha sido justamente en estos cinco o tres años, si no me equivoco, desde que comenzaron ustedes con Internet, ha ido creciendo permanentemente el número, ¿no? Es exponencial. Estamos ya más arriba de 650 usuarios en tres años. Y no tenemos problema porque ahí es clarito. Se te puede brindar un servicio, se te da. Y si no se te puede dar, no se te da. Y la otra característica es que uno llama y hay una persona que lo atiende. No un teléfono que sí, que no, que habla de este número. Pero, bueno, todo el mundo que es usuario de Cretal sabe cuál es la prestación y la costraprestación ante cualquier tipo de problema que tienen solucionar el faltante tanto de energía como el Internet. Y en este proyecto, Dardo, que ustedes están llevando adelante, que, bueno, obviamente va a llevar mucho tiempo, va a tener, a ver, distintos pasos, ¿piensan en tiempos, digamos, cuando podría ponerse en marcha, teniendo en cuenta, además, que ya está en marcha el proyecto de Internet en el campo, lo decimos acá habitualmente nosotros, pero en este sentido, digamos, lo grande. ¿Tienen pensado tiempos? Los tiempos son los que vamos a llevar normalmente. Porque acá Cretal, cuando inicia esto, se inicia y fue dando paso y paso y paso. Lo que pasó, lo que nos ocurría, que era con financiamiento propio. Entonces, Cretal hace 5 años que no saca un crédito. El último crédito se sacó en el año 2015, que fue cuando compramos un camión con una grúa, nos lo arroban, se cobra el crédito, el seguro, y bueno, después se compra, se repone la unidad y todo con financiamiento propio. Hicimos la ampliación de la fábrica, hicimos oficinas también en la fábrica, y todo con ahorro y con recursos propios. Entonces, vemos que hoy la tecnología avanza a una velocidad muy grande y tenés que estar acompañando. Si lográs un financiamiento acorde en tiempo y en tasas a que puedas pagarse, porque también el tema de provisión de la fibra, estamos con tarifas bastante congeladas. A veces hay que ser prudente también, así que si se consigue un financiamiento en buenas condiciones a largo plazo, bueno, seguiremos invirtiendo, como también vamos a seguir invirtiendo en la fábrica, incorporando dos moldes más para la fabricación de postes, con lo cual bajaríamos nuestros costos, y también en la incorporación de un puente de grúa, que hicimos un galpón de 600 metros, todo por recursos propios. Así que esto nos daría un poco un incentivo a seguir trabajando y teniendo financiamiento accesible y en tiempo y espacio. Perdón, vamos a recordar que la voz que están escuchando es de Dardo Alonso, de la Federación Agraria y de Cretal. Estamos hablando de Cretal y este gran proyecto para seguir dotando de Internet al campo de Tandil, a todo lo que es la zona rural de Tandil. Exactamente, y por parte de Cretal, cooperativa que fue pionera a nivel provincial y hasta nacional en todo lo que tiene que ver con la electrificación rural en su momento, el tema de la fábrica de postes que mencionaba recién hace instantes nada más, bueno, hay postes de Tandil que van para todo el país, si no me equivoco, Dardo, ¿no? Exactamente, tenemos esa suerte. Y bueno, empezamos, el origen de la fábrica de postes era que cuando se inicia Cretal había que reponer 12.000 postes, que eran en su momento de Eucadito Cresotado que con el tiempo se van pudriendo o ante algún problema climático se caen, entonces ese fue el inicio. Después se fue agrandando la fábrica, aparece la posibilidad de seguir, empezar a vender tanto a la usina o a todas las cooperativas vecinas. Y bueno, hoy es uno de los principales proveedores de la provincia porque se maneja muy austeramente, siempre priorizamos tener material en nuestros galpones, materias primas y no plata colocada a plazo fijo. Concretamente, uno de los insumos que estaba faltando es el tema de la trenza para la fabricación de postes. Cretal llegó a tener material para ocho meses. Perdón, ¿qué es lo que faltaba? Trenzas, que son las que se utilizan para la fabricación de los postes. ¿Pero qué es la trenza? Son trenzas, es como un alambre de púa que es el material con el que se hacen los postes. Lo que hace que sostenga el cemento. Últimamente las reservas se habían caído prácticamente hasta hace dos o tres meses a niveles críticos y bueno, se hicieron gestiones y se logró conseguir y ahora, bueno, vamos reponiendo el stock y teniendo stock de materiales tenemos provisión de postes y estamos trabajando a full. Dardo, acá Luis García dice un grande Dardo siempre al servicio de los demás en forma desinteresada quedan pocas personas como él. Bueno, no es muy equitativa esa opinión. Grande Luis. Hace rato que no charlamos con Luis tenemos que hacer una nota un abrazo grande a Luis otra gran persona. Exactamente. Y una de las características de Cretal bueno, tiene que ver justamente por cómo está constituida esta cooperativa cómo se integra su comisión directiva porque prácticamente bueno, están presentes por allí las instituciones empresas como que hay una mancomunión de todos los sectores para tirar para el mismo lado. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, no solo Cretal también se caracteriza por esas entidades tanto la cooperativa vial como Cretal como... es decir somos medio bichos raros en la provincia porque nos llevamos bien a pesar que cada cual tiene su diferencia su distinto punto de vista en múltiples actividades sí, realmente estamos muy bien integrados y hay cosas también que mucha gente no entiende por ejemplo cuando hubo el corte de luz hace dos años para el Día del Amigo que la provincia de Buenos Aires se quedó sin luz y el padre Vela la cooperativa le compró hace como siete o ocho años un grupo electrógeno grande para que en caso de que hubiera un problema que hubo en ese día bueno se dotó de luz a toda Vela y bueno el resto de la ciudad y de la provincia no tuvo luz y bueno también tenemos planes de que ese equipo quizás en un futuro lo pongamos en Gardel y compremos uno más grande a Vela pero siempre teníamos un problema que siempre lo planteé yo que no difundíamos lo que hacía Cretal y bueno últimamente nos estamos saliendo de la raya y estamos difundiendo un poco lo que hacemos es que como bien decía usted digamos son bichos raros en el país no digo que sean únicos pero sí digamos han logrado conformar algo y sostenerlo en el tiempo que es realmente muy importante desde los comienzos en la distribución de energía eléctrica hasta hoy digamos en esto de dar internet a la gente del campo insisto son pioneros la primera cooperativa en energía eólica en la provincia de Buenos Aires los molinos claro exactamente sí sí bueno le vamos a agradecer Dardo y le vamos a pedir que salude de nuestra parte al presidente a Babi Macaya a Germán al gerente bueno y a todo el equipo de ahí para abajo siempre un gran equipo los agradecidos somos nosotros en el nombre del presidente que hoy está cumpliendo funciones en ACA Salud en Rosario bueno los gerentes Jorge Alvanese Germán Alonso y todo el consejo todos tiramos de este carro que el único objetivo o el fin es lograr un muy buen servicio en calidad y eficiencia a todos los productores de Tandil bueno y agradecer a este medio que siempre nos permite humildemente difundir lo poco que hacemos gracias Dardo Dardo Alonso charlando con nosotros hombre de la Federación Agraria hombre de Cretal contándonos sobre bueno este gran proyecto que tiene que ver con dotar de seguir dotando de internet al campo con fibra óptica que no es poca cosa bueno y lo está haciendo la gente de Cretal